aquí estamos el josué y federico ya las dos van a jugar mire este es el fede y este es yo ya les voy a enseñar cómo jugar perdonamos hasta aquí ahora mire ahí esto es para jugar que mover este solo para mover la mano y estos son para agarrar agarrar cosas y aquí vamos a jugar ahora ya vamos a probar para hacer más fácil vamos a probar ahora vamos a probar este para que aprenda ahora el fede va a aprender cómo jugar bueno esto es para mover este es para brincar el cuadrado es para cualquiera cosa que quieras ahora apretar al cuadrado ahora vete arriba no, este no este este y cuál color vas a querer cualquiera que quieras blue cualquiera hasta puedes hacer un pingüino hasta puedes ir aquí mire aquí hace checkers no no esta es la que tiene que tratar el x el x ahora ahora para que quieras ahora cuáles vas a querer este o este o este lo que quieras lo que quieras hasta puedes agarrar estos o este lo que quieras cuál vas a su querer mismo como yo ahora este ahora es que era este cuál más así así si quieres no pues ya terminamos ahora lo vemos aquí ahora tratar la equis otra vez para brincar ahora venimos esta es la introducción para que aprenda y son las creadoras de las personas un chico ahora el fede está aprendiendo poquito por poquito Oh, ya me olvidé Perdón, no puedes oír nada Es que estaba usando estas para jugar Es cuadrado, otra vez Es hora de abrir cosas a la vez Si te mueves una control que te mueves Puedes animar tu mano Puedes pulsar la mano Puedes alterar la mano Puedes alterar la mano Puedes mover la mano Puedes cambiar tu expresión Puedes usar la dirección Puedes dar un pequeño smile Puedes mover la mano ¿Vale? Es que Fede no puede ser Porque tiene esa máscara No van a poder verlo ¿Puedes usar el 6 para hacer algunas de tus armas? ¿Vamos? ¿Puedes ver? Sí, puedes parar de ser malos y malos Ahora, todos son muy impresos Este Ya, vamos a hacer facilito este Ahora Vamos a ir ¡Ey! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení aquí! Ok, mire Agarra los puntos Ya nos fuimos Ahora ya estuvo Ahora el Fede ya agarró Puntos Ahí va ¡Ey! ¡Mira! Que hay puntos Otra vez vamos a agarrar la hueva ¡Ey! ¡Vaya! ¡Mira! ¡Gárralo! ¡Gárralo! ¡Antes! ¡Antes! ¡Que lo agarro yo! ¡Ey! Agarra estos Solo me voy a agarrar estos Solo me voy a agarrar estos puntos Ahora sea la misma cosa como te enseñé Ya estuvo Agarrar los puntos No, pues así No, pues así que eres yo me agarró ¡Je! Ten cuidado con aquí la, la.... Con este, mire! Solo estas brincando Ey, no te olvides de las puntas. Ey, 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 ey. Ya me agarro. No. No, pues vamos. Ahora, no agarra esas. Ey, ¿dónde vas? No te olvides de aquí. Arran la huevo. Para, jala ahí abajo. O, órbate así. Ahora tienes estos dos ahí. Para abajo. Ya nos caemos. ¿Le oyes? Cuadrado. Cuadrado. Aquí abajo. Ahora. Tenerlo así. Ahora ya nos vamos Agarré las puntas Antes quiero agarrar yo Gracias Ok, so miren Este decoración tienes que tenerlo así Ey, vení ¿Qué estás haciendo? Vení, vení Vení, vení Vení, ¿dónde estoy? Ahora le prestas la cuadrada El zapato aquí No, hombre Esta desaparación No, pues Ya te fue esta Más puntos para mí Miren, Fede Aquí está primero Él ganó más puntos que yo Miren Miren Estos Ya puedo Ya la Fede ya aprendió cómo jugar Este va a ser un poco más duro Este naval Miren, porque yo casi Ni la agarré Con estas Tienes que agarrar Los puntos aquí Miren Ahora miren Vente Vente donde estoy yo Vente así Ahora Brinca aquí Así está Y después así Brinca No, vete Vení, vení Está fácil Vente, vení Mírala contra Ahora Ahora son tus puntos Ahora ves esa I ¿Verdad? De R1 Lo que tienes que hacer Expletar la R1 Ahora Brinca así Y ya es todo Vente Ahora Vení, vení, vení ¿Dónde vas? Tienes que ir al caballo No, no te metes moviendo Si no Ya no te vas a Ya no vas a ver La caballo Brinca La caballo Ok Ahora Ahora Ey Ya nos fuimos Hombre Voy a agarrarle a estas puntas Ey 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 Antes que me Agarren Vámonos Vámonos Aquí, 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 aquí Antes que me maten Ahora Miren Vení, vení, aquí, arriba Tienes que ir atrás Hombre, ya no podemos Ah, no Pero miren Te voy a enseñar este 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 Te dejé Esos Dos Si no Puedes Pues Solo Vete Aquí Solo No te olvides De ese Círculo Ese Otro Ey Ey Aquí Aquí Vení, vení Aquí Está Mira Te olvidaste De este Me Ya me Fui Tienes que estar Vigilante Porque este Si te esconde Dos Cosas Si te escondes Las cosas Aquí Y no estás Viendo Aquí Mira Mira Este Necesitas Ahora Aquí Vení Vení, vení, vení Aquí está Aquí hay más Vení O no lo quieres Ahora Solo Gara Esos Acción Y yo Gara Este Mira Ya te mataste Esos Mira Tienes que agarrar Este R1 R1 El de arriba Este Bien Pero tienes que brincar Y Ya me fui Está fácil Solo vete Atrás ¿Quieres ayudar? Mira Mira Ahora Llegaraste Las puntas Y Está Ahí está Porque Si no Ya Ahora Este es Como un Sisa Pero Ya te Pero Para 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 Ahora Para Aquí está Ahora Brincar Por Ese Ahora Me voy Aquí Y Ahora Corremos Aquí Porque Ahora Vení Ey Espera Espera Aquí Hay Más Puntos Hombre Hombre Ya te fuiste Ya te Voy a llegar Ahora Ya veniste Eso No Necesitamos Hacer Pero Ahí No Nada Aquí Hombre Hombre Ahora Vamos Aquí No Pa Ahora Ya Ya Ok Ahora No ¿Qué estás Haciendo? No 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 Vayas Ahí Vete Arriba Ahora Vas Tratar Es R1 Cuando Brincas R1 Es la De Arriba Este Este No Este No Este Necesitas Ajejar Es Este Mire Mire Brincas R1 Y Ya Es Tuyo Bueno Si queres Ya Ya Si te gustó El video Por favor Suscribirte Y A este Canal Y Ponerle La Like Y Ahí La Campanita En Inglés Te voy A Decir Please Subscribe Um Put Click The Like Button The Like Button And The Notification Pen If You Like These If You Want To See More Videos Si Quieres Ver Más Videos Bueno Suscribete Cog Dedicto Para R1 Bye Adiós Adiós